Me llamo Claudia, soy Cainez y soy ilustradora. Bueno, aparte de chiquititas cuando vi... Bueno, en el colegio, mis amigas también dibujaban mucho, entonces... Y veíamos mucho anime, o sea, lo que había en ese tiempo. Entonces Sakura Card Captor para mí me marcó y yo como que lo único que sabía hacer era dibujar. No era bueno para nada más que el dibujo. Y por eso como que toda mi vida ha sido dibujar y ninguna otra cosa más. Bueno, eran como unas metas que tenía de pequeña, que quería hacer como los mangakas que yo veía en ese tiempo, como las Clam, si yo quería ser igual que ella. O quiero ser igual, como tener un manga o un personaje que a la gente les guste. Entonces eso era como... esto es lo que yo me tengo que dedicar porque esto era como el don que tenía. Lo que pasa es que es una mezcla de muchos estilos. Primero era como más Sakura y después me fui desligando un poco porque no quería hacer un plagio. Entonces fui mezclando de varios estilos que me gustaban, como Chaman King, los animes nuevos que iban saliendo. Yo tomaba cada cosa de lo que me gustaba y lo iba mezclando y transformando en algo. Aunque no puedo decir que mi estilo es totalmente original. Trato de sacar de cosas como de moda, como lo que está en el momento, pero la temática siempre es algo aludido a Japón. También lo que me gusta, siempre me ha gustado, aunque creo que mi dibujo no lo representa para nada, las cosas como de armas, de destrucción, de muertes. En realidad mis monos son súper tiernos. La gente piensa que uno por dibujar cosas bonitas puede que esté feliz siempre, pero en realidad por dentro la destrucción mundial. En realidad yo quiero dibujar algo así, de otro estilo. Como no mostrar tanto Kainez, porque Kainez es como amabilidad. Pero yo lo saqué por una carta Pokémon, entonces en realidad no es porque yo quiera ser amable, es porque me gusta el nombre Kainez. El estilo sí, como para que te diferencie, es muy importante y puedes crear como tu sello personal. Como que no sea un personaje del montón, como que tú digas que es un personaje muy genérico. Como que es genérico su rostro, como no tiene nada especial. Pero si no tiene nada especial el personaje, puede que el guión sea muy bueno también. Como que hay que ver más o menos de qué se trata ese personaje. Pues si es muy feo no importa, porque puede que sea muy gracioso. Todo depende del estilo. Ellos me escribieron por Instagram y me dijeron si quería conocer la academia. Yo igual estaba nerviosa porque yo solo dibujo y no tengo la parte pedagógica. Fui así dándome de a poquito, igual llegué como toda noob a las clases. Lo más difícil que me ha tocado es tener algunos alumnos que de repente tienen un poco más... Se nota el nivel, porque de repente no es anivelado el asunto. Entran de 13 a 18, entonces puede haber gente muy seca y gente que no tan seca. De repente hay unos que ni siquiera hace que enseñarles porque son demasiado pro. Y hay otros que son más y ellos de repente sienten pena porque ven el trabajo de la gente muy pro en su misma clase. Y caen como en desesperación. Porque lo que más les cuesta a los niños es enseñarles la estructura, que es lo básico. Que ellos quieren al tiro dibujar el mono así perfecto, pero en realidad tienen que pasar por la base. Y eso cuesta porque los niños como que quieren saltarse de todo eso. Yo los entiendo porque también quería saltarme de todo eso, pero ese tiene un propósito, la base. Bueno, lo importante igual es dejarle algo al niño que hayan aprendido en tu clase. Que se vean los ejercicios que él progresó. No está tan todavía en Chile como instaurado lo que es ilustración. Lo que podría llegar a costar realmente una ilustración. Como que se ve menospreciado. Igual que todas las carreras de arte de repente se ven menospreciadas. En salarios y en dibujos. Porque de repente uno prefiere ser freelance que estar en una agencia. Porque igual al final te tiran a hacer casi todo. Como que ya sirve el café también. Y también tienes que ser de secretaria. Como que tienes que hacer millones de cosas porque no está valorado tu trabajo. Como pasaste muchos años estudiando y todo, pero no te ven así. Como alguien casi peor que el auxiliar. El extranjero como que siento que tienen más aprecio. Y pueden pagar valores más altos. Aquí en Chile como que igual te regatean y como que te dicen que está muy caro. O como que les da un micro infarto cuando tú le dices que puedes costar una ilustración. Nosotros mismos les comunicamos a la gente. Como ya esto son los rangos quizás de en otros países de lo que realmente es la ilustración. Como lo que gana un freelance o lo que... Porque de repente eso hicieron un grupo de ilustradoras creo. Que subieron como la plantilla. Que salía como los salarios de la gente. Y había unos salarios como muy así. Como de verdad lo gana una ilustradora. Como de un millón ni tanto para arriba. Pero solamente por un proyecto. Es como ni siquiera un sueldo. Es como que el proyecto ganó eso. Entonces es como a la gente educarla de que en realidad la carrera. Tú puedes de repente ser mejor. Pero vendiendo hacia afuera que en tu mismo país. De hecho me cuesta más cobrar como a gente que uno estima y todo. Pero para afuera ya no es tanto. Es como tú le das un precio. Como ay esto te voy a cobrar si quieres lo tomas o no. Pero aquí para gente es como ay no es que es mi amiga. Entonces como que ahí no te dan ganas de ni cobrar. Mira lo primero que aprendí que no debería haber estudiado ilustración. Como que perdí mi plata, mi tiempo. O sea hice perder plata a mi papá. Porque en la carrera, bueno, yo aprendí más de mi compañero que de la misma carrera. Lo que importa realmente es tu portafolio. Pues tus dibujos, cómo trabajas. Puedes ser muy joven y ser muy bacán y te pueden contratar igual. Puedes ser muy viejo y... Pero en realidad tener un portafolio de mil magíster. Pero si tu portafolio no es bueno no te van a llamar para trabajos. Para construir un buen portafolio tienes que tener tus trabajos más destacados de tu carrera. Y meterlos, aunque sea antiguo, igual meterlos. Y ir construyendo, teniendo no tantos dibujos. Seleccionar lo mejor que tengas y dejarlo ahí. Ese es tu portafolio que puede ser Behance. Que se mantiene ahí tus ilustraciones. Como una galería de arte. Que en realidad no tienes que ir subiendo nada. Es como Instagram mejor para actualizar. Pero ahí tú tienes tus dibujos, tus mejores. Bueno, enseñarle a la gente tus bocetos. Para que ellos te digan tipo feedback. Como que les gusta o puedes mejorar en esto. Bueno, en realidad la gente es como tan amable que no te dicen. Como que tratan de no decirte tus errores. Bueno, en realidad yo tengo amigas muy directas algunas. Entonces me dicen así como muy pesadamente. Como, oye, se ve feo. Es como, oye, dibujas la mano muy grande. O la boca y cosas así. Los profesores de mi carrera. Habían unos que eran como más la vieja escuela. Que, bueno, eran como muy locos. Y como que te rompían los lápices. Y decían, eso está mal. Esto está feo. Y lo rompían. Y lo tiraban al pastorero. Le ponían fuego. Pero en realidad yo siempre trato de alentar a la gente. Porque la idea no es crear. Decirle, oye, no, tú no tienes futuro en esto. Porque en realidad, si se esfuerza, va a poder lograrlo. Si es constante, va a poder mejorar y ser mejor que uno. Es muy importante las comunidades. Porque puedes conocer artistas que de repente tú puedes pensar que son semidioses. Pero tú vas a la cohete y puedes ver que están ahí. Que son súper amables. Se ponen súper felices si les compras un dibujo. Y de repente te regalan stickers. De hecho, tú puedes hacerles millones de consultas ahí. Ellos tienen la mejor disponibilidad para hacerlo. Igual que yo. Yo conozco mucha gente. De repente mis propios alumnos van allá. Como muy tierno que ellos están mirando tanto solamente por tener un stand. Como que, oh, la profe Caín está ahí con un stand y con sus dibujos mal recortados. Pero igual te aman. Es vital dibujar todos los días. De hecho, practicar con todo lo que puedas. Buscar tu estilo propio. Tratar de que, si ves que tu dibujo se parece al de otro artista. Ir como cambiándolo. Tratando, tratando de pulir ese estilo que tú tienes. Para que el día de mañana digan, es el estilo tuyo. Y no el estilo, no sé, el estilo de... Bueno, nunca lo han dicho, el estilo de Caín. Pero la idea es ir como siempre dibujando. Porque es la práctica hacia el maestro. No. 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 Gracias.